Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya me acotumbre, ya me acotumbre A siempre ganar como el 23 Siempre ganas algo como el 23 Llamas con tu madre Estoy probando la pantalla del lado izquierdo de la cama Para mí no me guste, o sea, no por la mañana Logro a comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' sin mí, yo no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganas algo como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme de esta puta de 30 Contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Nosotraba con GZ donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Llamas las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no había que bregar Pero si tú quieres que estuve de droga con gusto menos yo te enseño Conojo los campos y ninguno es un sapo dominico puertorriqueño No me llevo mucho por los empeados porque Con la sencilla razón de que me crié con los dueños Un tiempo la miro, un poco de millones de él me puso a contar Duré pa' la noche contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y estaba lejos de todavía terminar Pa' mí que eso fue una señal que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el bendite A siempre ganar como el bendite A siempre ganar como el bendite Tu sombras bicho de la mía tranquilo Y ser los lujones que te engancha este ramo de oro en el pello y ahora pasa un tiro Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré Pa' clavarme esta puta de Tregue en Tregue Yeah Uh, suma bicho Uh, cago encima Uh, alright Tu encima, tu encima, tu encima Te metemos, po' encima Te metemos, po' encima Te metemos, te metemos Te metemos, po' encima La liga Uh, 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 uh Uh, 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 uh La liga Uh, 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 uh Má, estamos en la liga cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la cima Te la tengo, te enamoradita de mi rima Que puede que esté cabrón, pero yo estoy po' encima Uh, po' encima, po' encima Pue' encima, po' encima Júgate Kizuma, bema Pue' encima Siempre po' encima Alright Quienes tener las llaves de mi rima Soy bari y también soy domi Siempre ando con los míos Uh, uh, pongo mi A cada vez que te quieras frontear Piensa que el dinero también te podemos dar Uh, po' encima, po' encima, po' encima Júgate Kizuma, bema Pue' encima, po' encima, po' encima Júgate Kizuma, bema Pue' encima Siempre po' encima Dile que me va bien desde que ella se fue Que ya no hay recuerdo y olvidé el ayer Si la ves Que no me ha hecho falta sentirla otra vez Y que ha sido más fácil de lo que pensé Esto se llama cumbia No hay tiempo ha pasado y ni cuenta me he dado De regreso no tengo horario Las mujeres mandando besos Y yo es que no le paro a eso Dile que no regreses Que aquí nada se despello Y a sus amigas me dijeron Dile que tiene planes de volver Y volver Pero los sentimientos se acabaron Si quieres tenemos eso No se enamoren No piense falta su llamada Esto se llama cumbia Scott No me vuelves a engañar Don Joey baby Tan las cosas como son Que fui yo la que confié Me fallaste Me la hiciste Y con lo mismo te pagué No me vuelves a engañar Don No me vuelvo a enamorar No me vuelves a engañar Don 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 Te tengo las cosas como son Que fui yo la que confié Me fallaste Me la hiciste Y con lo mismo te pagué No me vuelves a engañar No Don Don corresponde Don Don Vaya llamando que tú tienes culo de mar Que te lo es el baile, que te den lo que parto por edad De la venta y plazo de amor, y tú ahora soy mejor sin ti Seguí mi camino, el que me acuerdo es mejor Ya no pasó malo rato y me lo hacía el cabrón No juraba que me moriría sin tu amor Pero soy mejor, ahora sí me creo Si desapareces ya déjame en paz, no me interesa lo que me dirás A mí tu madre tampoco me hace falta, si lo único que hacemos es chingar A mí no me importa lo que van a hablar, si nadie pasa por lo que tuve que pasar La salta, la media, la baja y de todo me vuelvo a enamorar Seguí mi camino, el que me fue lo mejor Ya no pasó malo rato y me lo hacía el cabrón Yo juraba que me moriría sin tu amor Pero estoy mejor, ahora estoy mejor sin ti Estamos despiertos, ¿estamos despiertos o qué? Y el que no hace palma es un hijo de puta No, no, no Tu fe y su cuerpo es mi mujer El que no hace palma es un hijo de puta El que no hace palma es un hijo de puta No, 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 no Y ya No, 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 no Y ya Ella se reveló del novio y con la guacha llegó a la disco Se coló un puti shot y vino a la disco a mover El puti 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 shot lo mueve El puti 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 shot lo baja Puti 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 putona Se gana la disco y la disc controla bailando en la pista Con las manos arriba Con las manos arriba Con la luz al sol y se te va a joder Sé que pensarás que esto me está tocando Yo no estoy diciendo que esto me va a hacer Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas Y si conmigo te quedas ¡Suscríbete al canal!